Buenos días jóvenes, nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestras clases remotas. Vamos a hablar hoy día de un tema muy importante que quizás tú has escuchado en tu curso de economía. ¿Qué es una inflación? ¿Qué es una hiperinflación? Estos términos vamos a tocarlos mucho en este primer gobierno de Alan García. Quizás tú ya has escuchado o tu papá te ha comentado cómo fue este gobierno, el primer gobierno de Alan García, donde el APRA por fin, ¿cierto? Quizás no fue allá de la torre, pero Alan García, Alan García Ludwig, va a ocupar la presidencia. Es, tenía una frase muy conocida, que era, candidato de todos los peruanos. Entonces vamos, acompáñenme a conocer un poco más acerca del gobierno de Alan García, uno de los presidentes más jóvenes de Perú. Llegó a los 35 años, imagínate jóvenes, casi por ahí como la edad de la profesora. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de Alan García. ¿Qué es una inflación? Las elecciones en el año de 1985. Para este año, la situación política y económica del país presentaba, en este caso, o se encontraba bastante difícil. La popularidad del régimen había caído a niveles nunca antes vistos. Apenas un 5% de la población respaldaba la gestión de Belaunde. En estas circunstancias, es en estas circunstancias en el que se llevó a cabo el proceso electoral de ese año. Los candidatos presidenciales con mayores opciones a ganar en las elecciones del año de 1985, fue, acá tenemos Alan García por el APRA y Alfonso Barrantes Lingán del Partido Izquierda Unida. También teníamos otros partidos, como por ejemplo, el partido de Luis Bedoya Reyes, que era el llamado Convergencia Democrática, y también el partido de Javier Alba, que era el AP, que era la acción popular. También teníamos otros partidos, que no tuvo, en este caso, gran impacto en las elecciones, como Roger Cáceres y Francisco Morales Bermúdez. Durante su gobierno, o en este caso, durante los comicios electorales, se llevaron a cabo el 14 de abril de ese año, obteniendo la victoria el candidato Alan García, con un 48% de los votos, seguidos de Alonso Barrantes, con un 25%. A pesar de su triunfo, García pudo ser proclamado presidente, pues era necesario que obtuviera más del 50% de los votos válidos. Por tal motivo, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que convocar a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta van los dos partidos que tienen la mayoría, Barrantes y el partido también que pertenece a Alan García, el APRA. Sin embargo, durante, en este caso, las elecciones de segunda vuelta, se da la renuncia del segundo candidato, Alfonso Barrantes, a presentarse a dicha segunda vuelta. Por ello, ¿quién asumiría la presidencia de jóvenes? Alan García fue proclamado como nuevo presidente del Perú. De esa manera, ¿cómo se va a llevar a cabo estas llamadas elecciones del año de 1900? Las primeras medidas. Vamos a hablar en esta parte, las primeras medidas. Vamos a tocar un poco acerca del panorama económico. En materia económica, se produjo un viraje de 180 grados. Se desmanteló el modelo económico seguido por acción popular durante su quintenio anterior. Combatió la crisis económica siguiendo jóvenes un modelo, ¿cómo se llama ese modelo? Un modelo desordenado. O condució como un modelo heterodoxo. Con este modelo, ¿qué es lo que pretendía Alan García? Con este modelo pretendía reducir la inflación que alcanzaba tres visitos anuales. Para cumplir dicho objetivo, se lanzó una agresiva campaña de control de precios y sobre todo el congelamiento del tipo de cambio, así como la devolución selectiva. Además, se buscó proteger la industria nacional, para lo cual se elevaron los aranceles y se prohíbe la importación de cientos de productos. Sin embargo, la medida más audaz tomada por el gobierno de García fue el anuncio hecho en el discurso inaugural de su régimen. El PORU pagaría únicamente el 10% del mundo total de sus exportaciones para cumplir con el servicio de la deuda externa. Eso, ¿qué es lo que va a generar jóvenes? Recuerda, antes de pasar a lo que genera la instalación de este modelo, este modelo económico heterodoxo va a originar un sistema populista, demagógico e intervencionista. El Estado va a asumir el control de la economía y el Estado limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Con el último anuncio realizado por Alan García, el Perú se ponía en contra. ¿En contra de quién? De los organismos financieros internacionales, que a su vez eran los principales acreedores. Estábamos en contra de aquellos sistemas financieros que nos prestaban dinero. Entonces, eso iba a ser muy riesgoso más adelante. Para el presidente García, la principal causa del subdesarrollo era la deuda y la manera en cómo pagar a estos países era mediante el sacrificio de millones de personas. El equipo económico del gobierno aprista estuvo al mando del segundo vicepresidente, el doctor Luis Alba Castro, que ocupa el cargo del ministro de Economía entre los años de 1985 a 1987. Durante estos dos primeros años de medidas económicas, tuvieron un aparente éxito. La inflación se redujo en un 60%. Se produjo incluso el hallazgo de un yacimiento gasfitero en Camicé en el Cusco. El Producto Bruto Interno alcanzó los niveles de crecimiento similares a los índices del año 50. Sin embargo, el precio de este aparente crecimiento económico fue bastante costoso. Se produjo un aumento en donde a los sueldos y salarios de los maestros, empleados, públicos y además trabajadores. Se congelaron los precios de muchos alimentos y servicios públicos. Se crearon además organizaciones que ayudarían a los sectores más necesitados para superar la crisis económica, como el Programa de Apoyo de Ingreso Temporal, el POEN, que es el Programa de Equipo de Emergencias, la IOASIS, que es el Instituto de Desarrollo del Sector Informal. Asimismo, se dio mucho énfasis en fortalecer la banca de fomento. A través de estas instituciones, el Estado canalizó gran cantidad de dinero para retirar la economía. La banca de fomento prestaba dinero a través, en este caso, dinero a intereses casi cero, con lo cual se esperaba reactivar el aparato productivo del país. Sin embargo, una falta del control sobre el uso de estos recursos por parte de los beneficiarios ocasionó una gran parte de dichos fondos fuera malgastado. De esta manera, el régimen aprista estaba quemando las reservas de divisas que el país poseía. Y lo más preocupante era que los organismos financieros internacionales estaban limitando el acceso del crédito al Perú. Es así, para el segundo semestre, en el año de 1986, jóvenes, el Perú fue declarado inelegible a nuevos créditos internacionales por el Fondo Monetario Internacional. O sea que el Fondo Monetario no nos iba a prestar dinero porque nosotros no pagábamos esa deuda. Luego, adotarían similar medida el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que todos los bancos internacionales cerraron las puertas. De esta manera, el país quedaba al lado del sistema financiero mundial, con la cual estábamos en los umbrales de una de las más terribles crisis económicas en toda nuestra historia, República Andajón. Entonces, sus primeros años de gobierno de ALA no fue muy buena, que digamos. Vamos a tener serios problemas económicos. Otra de las muy cuestionadas medidas económicas adoptadas por el régimen matrista fue, chicos, fue el establecimiento del llamado Dólar Muc, que quiere decir Mercado Único de Cambio, con el cual se beneficia a un sector importante de la industria, los llamados 12 apóstoles. Es decir, durante su gobierno va a haber un grupo de empresarios que van a salir beneficiados con este dólar Muc. No toda la población peruana sale beneficiados, son un pequeño grupo, chicos, a veces entiendan. Los cuales, nos referimos a los 12 apóstoles, tenían acceso a un dólar barato. Cada vez que deseasen importar martinarias, equipos para sus industrias, ellos iban a acceder a este dólar. Con esta finalidad, el gobierno buscaba incrementar el crecimiento del aparato productivo del país. Sin embargo, dicho dinero fue empleado de mala forma por el beneficiario, lo cual degeneró en una gran corrupción. Y, ¿quiénes se integran? ¿Quiénes son esos famosos 12 apóstoles? Ahora te voy a indicar, quizás conoces alguno de los productos de estos 12 apóstoles, que en la actualidad solo quedan algunos, nada más. Tenemos a los Benavides, a los Graña, Graña y Montero. ¿Te acuerdas de los Graña y Montero, que en la actualidad todavía sigue vigente? Tenemos a los Brescia, a los Ferreiro, a los Rodríguez Pastor, a los Romero, que son los dueños del PSP. Tenemos a los Rodríguez, los Añaños, ¿te acuerdas de los Añaños? Dueños del AKR. Tenemos a los Acuña, a ver, aquí también está Acuña, Huancaruna y Flores, que son dueños de esos transportes interprovinciales. Bueno, ya sabes, todos ellos jóvenes solo forman parte de los 12 apóstoles, ¿no? Y ellos se enriquecen, se van a enriquecer durante el gobierno de Alan García. En la actualidad sabemos que muchos de esos grupos ya desaparecieron, solo quedan algunos. Por ejemplo, tenemos a los Nicolini, tenemos también a otro grupo que no lo mencioné, a los Piazza, a los Delgado Parker. Son infinidad de empresas que van a salir beneficiadas durante el gobierno de Alan García. Creyendo en hacer cierta mejora, lo único que hizo fue, en este caso, perjudicar más la economía y nuestro país. Luego tenemos el siguiente. Respecto, el punto de quiebra, ¿no es cierto? La llamada estatización, la estatización de la banca en el año de 1987, o también llamada, en este caso, la crisis galopante. ¿En qué consistió? Ahora te explico, muy sencillo. Para ello, recordemos que ya para el año de 1985, el Perú proyectaba la imagen de un país que no cumplía con sus obligaciones internacionales. Y internamente, bueno, si bien la inflación no era notable, la diferencia entre el índice y el dólar se hacía cada vez mayor. En estas, se puede decir, ¿no?, circunstancias, Alan García tomó una medida que marcaría un antes y un después en su gobierno. En mensaje presidencial, en julio de 1987, el presidente anuncia a todo el país la llamada estatización de la banca. Para García, las instituciones crediticias estaban en manos de un pequeño grupo de familia, que restringían el acceso de crédito a las grandes masas. Ante esta medida, los partidos de la derecha reaccionaron, lanzando virulentas críticas en contra del presidente, a quien acusaron de haber descartado esta medida durante la campaña electoral del año de 1985. El líder de la protesta anti-estatización fue el novelista que quizás tú ya les has escuchado, ¿bien? Mario Vargas Llosa, quien va a fundar un movimiento llamado el Movimiento Libertad. Finalmente, la medida nunca fue aplicada en la práctica, solo que doy un mensaje de la nación, ya que su aprobación en el Congreso se frustró. Sin embargo, la imagen del régimen se había deteriorado bastante. Los sectores empresariales que habían apoyado al gobierno marcaron distancia con el presidente, inclusive sus famosos 12 apóstoles se retiraron, le quitaron su apoyo, ya que para aquel tiempo las reservas del país se empezaban a agotar y el régimen ya no contaba con los recursos para continuar brindando el llamado dólar. Es por ello que aquí he colocado un pequeño resumen acerca de esta llamada estatización de la banca, ¿no? Aquí él anuncia una controversia, el Estado va a manejar todos los bancos aquí en el Perú. Esto va a traer o va a generar la aparición de un movimiento llamado el Movimiento Libertad, liderada ¿por quién? por el escritor Mario Vargas Llosa. Y ellos pedían que el sistema, en este caso implantado, el sistema heterodoxo planteado por Alan García, se ha cambiado a un nuevo sistema económico. Este sistema económico llamado la economía neoliberal. No se vayan a olvidar, muchachos. Y luego tenemos aquí en la siguiente diapositiva, la hiperinflación y la política social. Acá conoceremos un poquito acerca del panorama sociopolítico. A partir de 1988, la situación económica del país se empezó a deteriorar rápidamente. Las reservas del Estado empezaron a acabarse y habían sido gastadas de manera irresponsable. Ya no se contaba con el crédito internacional para poder obtener dinero. El pestín de subsidios a los productos de primera necesidad y a los principales servicios había terminado con el poco dinero que tenía el país. Para los años de 1988, el gobierno se vio obligado a recurrir a la vieja salida de la emisión inorgánica de billetes, tratando de paliar la falta de circulares. Esto trajo consigo únicamente un crecimiento desmedido de la inflación, a niveles nunca antes vistos en nuestro país. A partir de este año, se inician las llamadas medidas de ajustes o conocidos como los famosos paquetazos, con los cuales el gobierno pretendía sincerar los precios de los artículos de primera necesidad, ya que no había más dinero para poder seguir subsidiándolo. Todo esto trajo consigo el agravamiento aún más de la economía peruana y de la popularidad del régimen. Surgen nuevamente las colas en los mercados y demás centros de abasto para adquirir en forma racionada los alimentos de primera necesidad. Al agravamiento de la situación económica, se sumó el agravamiento también del sistema político, lo cual se traducía en el aumento de las críticas al régimen por parte de los sectores políticos de oposición. Además, se incrementó la accionar de sendero luminoso. Esto va a ser el panorama político de Perú entre los años de 1988 y 1990, con un régimen que estaba en franco proceso de desgaste y con una falta total de credibilidad y al cual la crisis económica se iba de las manos. Inicialmente, durante el gobierno de Alan García, se creó e impuso políticas sociales y judiciales para reorientar, en este caso, en la estrategia contra subversivos, sobre todo dirigido, en este caso, a los campesinos y a las regiones más pobres. Sin embargo, se va a dar la masacre de los penales el 18-19 de junio de 1986. Rompe estos esfuerzos. Lamentablemente, durante este gobierno, también se excluyó violaciones a los derechos humanos, como el asesinato de Cayara. Finalmente, la acuda crisis económica favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas. El inicio de la hiperinflación, muchachos, y el fracaso del programa económico llevaron a la inestabilidad del país. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito. nosotros podemos ver y conocer un poco cómo iba subiendo la hiperinflación. O sea, iban a incrementar entonces el precio de los productos de primera necesidad. En el 87 tenemos la famosa estetición de la banca. En el 88 tenemos la alza de los precios a mil, a mil, perdón, a a mil 722%. Un paquetazo. Y en el 89 también se aumenta. Ya no era mil, sino era dos mil por ciento. Y en el 1990 ya. Ahí sí rebasó el incremento de los productos. Ya estaban al cuatro mil por ciento. Habían hecho, se habían incrementado todos estos productos. Otros acontecimientos que se va a dar durante su gobierno es el inicio de la construcción del famoso tren eléctrico. Curiosamente, tampoco se terminó durante su gobierno. Se da la ley de regionalización. Se establece la Policía Nacional y además en el año de 1988 se produjo la segunda visita del Papa Juan Pablo II. se descubre al señor de Sipán y al señor de Sipán. Se funda también, se crea el Museo de la Nación y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Para ello, los grupos de derecha encontraron, ya estaban cansados del gobierno de Alan García. Por ello, estos grupos de derecha van a encontrar en este caso en el novelista ¿quién era? Mario Vargas Llosa, la figura que necesitaban para recuperar su alicaída imagen y poder tener la posibilidad de ganar nuevamente la presidencia de la República. Se conformó así el llamado FREDEMO, que era el Frente Democrático, que aglutinó a Acción Popular, al Partido Popular Cristiano y al Movimiento Libertad, el movimiento de Vargas Llosa. Obviamente, el candidato presidencial será Mario Vargas Llosa, quien apareció como el candidato con mayor fuerza para obtener la victoria en las elecciones de 1920. Sin embargo, el FREDEMO había sufrido una derrota en las elecciones municipales de 1989. Juan y Chahuestegui fue derrotado por Ricardo Belmo. Aparte de todos estos grupos políticos citados hace un momento que los mencioné, aparecían como siempre los pequeños grupos políticos liderados por los conocidos. Uno de estos pequeños grupos era Cambio 90, liderado por un personaje político que no era conocido, no había hecho ningún cambio para que un peruano en ese caso lo conozca. Era Alberto Fujimori, ex-rector de la Universidad Nacional Agraria de la Universidad La Molina y conductor de un programa de televisión transmitido por Televisión Estatal. Hasta febrero de 1990, todo indicaba que Mario Vargas Llosa y Alba Castro pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, el mes de marzo fue crucial para el desenlace de la campaña electoral. La imagen del desconocido Fujimori empezó a crecer de manera lenta pero segura. Al principio fue tomado solo como un hecho anecdótico, se trataba de un candidato que solo aspiraba a llegar a alcanzar un ocurrido en el Senado. Sin embargo, todos los análisis políticos se equivocaron. La candidatura de Fujimori seguía creciendo de forma cada vez más acelerada. Finalmente, el día de la realización de la primera vuelta electoral, Barrio Vargas Llosa obtuvo un escuálido triunfo con apenas un 34% de votos. En segundo lugar estaba Fujimori con un 25% y un tercero con Alba Castro con un 20%. Las sorpresas había dado Fujimori había pasado jóvenes a la segunda vuelta. La campaña para la segunda vuelta fue previsible plagada de mutuas acusaciones con el objetivo de desprestigiar al rival. Finalmente, como se había supuesto, el APRA y los sectores de izquierda apoyaron a Fujimori quien obtuvo una contundente victoria. De esta manera, un casi desconocido asumía la presidencia de la república. Con esto quedaba claro que el electorado, o sea, nosotros, no nos habíamos cansados totalmente de estos partidos políticos de siempre. Que quiere decir, a ver, cómo les explico, que con esto nos quedó a nosotros claro que el electorado se había ya cansado de esos partidos que siempre se postulaban, que ya conocían cómo era su gobierno y habíamos, en ese tiempo, habían apostado por alguien totalmente ajeno a esas viejas maquinarias partidarias y a los vicios inherentes de los políticos profesionales. Sin embargo, al cabo de pocos años, Fujimori y el régimen caerían en el mismo vicio por los cuales el pueblo había rechazado a los que habían, en este caso, detenido, habían obtenido el llamado poder. ¿Cierto? Entonces, se dio lo mismo, era la misma corrupción, la población creyó que por Fujimori ser un partido nuevo, ser un personaje nuevo, un político que había ingresado y estaba conociendo lo que vienen a ser los problemas que se dan en Perú, él iba a ser diferente, ¿no? Pero sabemos y vamos a ir nosotros hablando en la siguiente clase acerca de Alberto Fujimori y nos vamos a dar cuenta que su gobierno no va a ser tan diferente al gobierno de Alan García. Ok, jóvenes, así que tomen nota, no se olviden de haber tomado nota, lean su libro, tenemos bastante información acerca del primer gobierno de Alan García y conmigo estará hasta la tarde. Cuídense mucho. Gracias.